Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que te encuentres fantásticamente en este domingo de avances semanales. Me tienes aquí, como siempre, para traerte toda la información de lo que veremos la semana que viene. Y como has podido comprobar en la carátula de este vídeo, por fin ya va a llegar ese momento que tanto esperábamos, ese que estábamos deseando que Hanna le confesase a Manuel su verdadera identidad. Y eso no será lo único que veremos en esta semana entrante. Así que te lo voy a contar todo para que te enteres. Antes de empezar te tengo que dar una agria noticia, no es muy bonita. Y es que va a suceder lo mismo que la semana pasada. Solamente vamos a tener capítulos lunes, miércoles y jueves. O sea, que martes y viernes no tendremos capítulo nuevo de La Promesa por la Vuelta Ciclista. Pero, ¿qué quieres que te diga? Simplemente con la noticia de que Hanna ya está dispuesta a contarle a Manuel su verdadera identidad, a mí ya que me quiten dos capítulos, mira, me da igual, porque esa noticia es que es la noticia bomba. Así que te pido que te relajes y que escuches mi narración de hoy porque es muy importante, como ves. Y vamos allá. Mira, hoy te traigo los avances de la semana del 2 al 6 de septiembre y vamos a ver los capítulos del 414 al 416. Acuérdate de darle like a este vídeo al dedito para arriba y de compartirlo para que le llegue a muchas más personas. Y nada, pues sin más dilación vamos a lo que realmente nos interesa, que es todas las noticias de La Promesa. Vamos a empezar con el avance de lo que vamos a ver el lunes 2 de septiembre, capítulo 414. Pues resulta que el marqués don Alonso se enfrenta a su cuñado Lorenzo por haberse entrometido en su matrimonio e intenta aclarar las cosas con Cruz sin ningún éxito. Vamos a ver, cuando el marqués se entera por boca de Lorenzo que él mismo ha sido quien le contó a Cruz lo de María Antonia, automáticamente el marqués tendría que haber cogido a su cuñado y haberlo plantado en la calle, pero así, al instante. Pero claro, ya sabemos que ahí el marqués pinta poco al final. Por otra parte, la señorita Catalina sigue defendiendo a su amado Pelayo y su hermano Manuel le comenta que está muy preocupado por la relación de los marqueses y que deben hacer algo. Además, Martina presenta a la recién llegada Julia, la niña diabólica, ¿te acuerdas que te contaba? A sus primos. Y ésta se muestra muy interesada en saber cómo fue la experiencia de Curro en la guerra. Madre mía, veremos a ver cómo va a acabar lo de esta niña. Y, por otra parte, tras ocuparse de Pía, que ha descubierto la relación de la pareja porque estaba allí acostada cuando ellos se dijeron que se querían mucho y todo, y claro, los escucho. Pues Manuel le cuenta a Jana que ya ha hablado con el nuevo sacerdote para organizar su próxima boda. ¿Ves? Aquí ya hay presión. Porque Manuel ya al hablar con el nuevo sacerdote, pues claro, esto a Jana le está metiendo presión para que después le confiese lo que queremos que le confiese. Ah, la boda será en secreto, ¿vale? Paso a otra cosa. Petra evita encontrarse con Teresa, que a la vez ésta consigue un trabajo en la promesa para su esposo. Y tras anunciarse la marcha de Salvador, pues claro, ha quedado allí un puesto y por lo visto van a meter al marido de Teresa. En la cabaña de la Ramona, Pía está allí sola y recibe una inesperada visita. Pero no sabemos de quién se tratará. Espero que no sea el loco de Gregorio. Ya veremos. Y ahora ya vamos a pasar al avance del capítulo 415, que vamos a ver el miércoles 4 de septiembre. Ya sabes que el martes no habrá. Venga, el enfrentamiento entre Catalina y Lorenzo por las mermeladas no se ha hecho esperar más. Y parece que ahora la señorita Catalina ya quiere luchar por lo suyo. Y así es como a mí me gusta verla. Por otra parte, parece que el capitán Lorenzo protesta ante Alonso. Pero el marqués le advierte como nunca antes lo había hecho. Y claro, ¿por qué será? Pues porque viene calentito de todo lo que le dijo Lorenzo de que él era el que había mal metido en su matrimonio. Claro, por si es que poco le hace, la verdad. Además, Catalina y Manuel intentan solucionar los problemas conyugales de los marqueses. Pero al final acaban pagando los platos rotos. Madre mía, pobre Catalina. No sé cómo se mete ahí. La marquesa la coge y le coge de los pelos y la arrastra por todo el palacio. Y cambiando de tema, Salvador tristemente dice adiós finalmente a la promesa y a la mujer de sus sueños. O sea que el miércoles que viene veremos la marcha del querido Salvador. Pero ya te digo yo que volverá. Y Simona se alegra mucho al recibir la primera carta de su hija Virtudes. Que ésta pues le cuenta que su nueva vida ha empezado con muy buen pie. Nos alegramos mucho por Virtudes y por su hijo. Y la realidad de Pelayo en la promesa será aún más difícil cuando Cruz le ponga contra la pared. Ya veremos a ver, yo creo que Cruz lo que va a hacer va a ser que lo va a amenazar con contarle a Catalina, pues eso, que ella fue quien lo trajo a la promesa y todo aquello. Si no se la lleva de allí, yo creo que va a ser eso. Y mira, ahora cambiamos al avance del capítulo 416 que veremos el jueves 5 de septiembre. Cruz sigue queriendo que Pelayo se case con Catalina y se la lleve lo más lejos posible de la promesa. ¿Ves? Lo que yo te acabo de decir. Se ve que en el capítulo anterior le dice o te casas con ella y te la llevas o le cuento que yo fui quien te trajo a la promesa. Y entonces ya se acaba todo. Ella metiendo siempre cizaña y lo que quiere es deshacerse de Catalina cuanto antes. Y mira, ajena a todo esto, la pobre de Catalina comparte con su padre su intención de recuperar su negocio de mermeladas. Y Alonso accede a pensárselo. Pues no sé qué te tienes que pensar, hijo, pero ¿cómo puedes dejar eso en manos del capitán Lorenzo cuando es un negocio de Catalina? Pero bueno, ya sabemos que el marqués tiene sus propios tiempos. Va muy relajado. Y ya por fin ha llegado la noticia que tanto ansiamos. Hanna se propone contarle a Manuel quién es ella realmente y cómo llegó a la promesa. Cuál era su verdadero plan de venganza y vamos, todo, todo lo de dolores y todo. Estamos deseando verlo. Y por otra parte, los mayordomos encargan a Santos que enseñe el oficio al marido de Teresa, a Marcelo. Y parece que Lacayo acepta a disgusto. No quiere enseñarle. Pero bueno, ya veremos a ver cómo acaban estos dos. Y cambiando de tema, Julia sufre un nuevo e inesperado contratiempo. ¿Qué le va a pasar? ¿Le va a dar otro jamacuco para quedarse allí otra temporadita más larga en la promesa? Pues como si lo estuviese viendo. Y ya para acabar este capítulo, la duquesa de Carril vuelve a presentarse por la puerta de servicio. Pero esta vez es el mayordomo Rómulo quien la ve y la detiene. Y da parte a los señores. Ya veremos a ver si con tanta visita al final no se descubrirá pues lo de que verá es su hija. Y bueno, como ves, el viernes ya no tenemos capítulo. Así que estos han sido los tres capítulos. Has visto que son cortito porque son tres, no son cinco, pero intensos. Porque la verdad es que es lo que te decía al principio. Solamente con lo de la revelación de Hanna yo ya estoy encantadísimo. Y quiero que tengas tu chute de energía para estar este domingo con las pilas cargadas. Y sin más me despido. Sabes que soy tu amigo Gustav y te espero mañana lunes. Te mando como siempre un gran beso apretado. ¡No! ¡No!